Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¡Qué pedazo de victoria! ¡Qué grandes tres puntos consigue el Real Betis en su visita al Real Arena! ¡Impresionante! 0-2, ganando como los grandes, sin tener el mejor día de la temporada ni muchísimo menos, pero cumpliendo con goles de Juan Cruz en el 86 y ya en tiempo de descuento marcando el Panda Borja Iglesias. De esta victoria del equipo de Manuel Pellegrini, que le afianza desde luego en Champions, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues hay que decir que el partido lo empezó muy bien la Real Sociedad, con mucho ritmo y con un par de ocasiones en las botas de Pablo Marín y sobre todo de un exsevillista como Carlos Fernández que se topaba con el palo. Después el Betis igualaba el partido, pero pasaban muy pocas cosas en las áreas. En la segunda parte el partido tampoco mejoraría mucho. En el 49 salvaba a Ruiz Silva, un error grave de Garen Defensa, robaba el ex del Celta, Bryce Méndez, y se la ponía a Carlos Fernández, que la quiere picar ante Ruiz Silva, pero el portero del Betis sale muy rápido y tapa el remate. Y seis minutos más tarde sería Mikel Merino quien tendría la ocasión para el conjunto Churiurdin, y es que se elevaría y sacaría un cabezazo picado que no entraría de milagro. Lo dicho, en la segunda parte no estaban habiendo muchas ocasiones, pero eso sí, todas eran para la Real Sociedad. Aunque eso sí, tela la genialidad que intentaba Nabil Fekir buscando el gol olímpico y el balón directamente al palo. Vaya sustazo para Ramiro. Pero es verdad que hasta el gol del Betis no pasaría absolutamente nada. Y ahora lo comentaremos, porque qué golazo de Juan Cruz. Pero antes déjame decirte que si quieres estar enterado de toda la actualidad en clave Real Betis, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues lo dicho, en el 86 salía el Real Betis, concretamente Alex Moreno, como un puñal por la izquierda, centro raso la área, y aparecía Juan Cruz para marcar un auténtico golazo de primeras. La coloca junto al palo de Ramiro, a quien pilla a contrapié. Se adelantaba el Real Betis en el Real de Arena y quien está haciendo puntos para poder salir traspasado por una millonada. A la Premier League se está hablando de muchos equipos y al Real Betis le interesa, desde luego, hacer cash. No es otro que Rui Silva. En el 90 la ponía Bryce al segundo palo. Cabezazo de Maguna Celaya, digámoslo bien. Y Rui Silva evitaba el empate, metiendo una gran mano arriba. Rui Silva parando y el Real Betis matando el partido. En el 93, un córner a favor de la Real terminaba en un gol del Betis. A la carrera, el 4 de Pellegrini, como si se tratara del bolseador Montesjurgen Klopp. Alex Moreno, de nuevo, que hoy lo ha hecho todo, corre desde su área hasta la rival. Es un 5 contra 1 y él lo hace todo. Se planta en el área y pone el balón al segundo palo para que Borja Iglesias, a placer, sentencie el partido. 0-2, victoria de Champions para el Betis de Manuel Pellegrini. Enhorabuena. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Real Betis como de fútbol en general, en la descripción de este vídeo vas a poder escoger entre muchísimos de ellos. Y si te decides a comprar, que sepas que estás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente estoy encantadísimo de que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo. Muchísimas gracias. Te tengo corazón, como siempre, por seguirnos.